Carta 79 A la Abadesa y Monjas de San Pedro, en Monticelli, en Liñaya, en Florencia. En nombre de Jesucristo Crucificado y de la Dulce María. Carísimas hijas en Cristo, el Dulce Jesús. Yo, Catalina, sierva y esclava de los siervos de Jesucristo, os escribo en su preciosa sangre, con el deseo de veros siervas y esposas, y que de tal modo sigáis sus huellas, que prefiráis la muerte a trasgredir sus dulces mandamientos y consejos, como lo habéis prometido. Cuán dulce y suave es la esposa consagrada a Cristo, que sigue el camino y la doctrina del Espíritu Santo. ¿Cuál es ese camino y esa doctrina? No otra cosa que el amor, porque las virtudes son fruto del amor. Su doctrina no son la soberbia, la desobediencia, el amor propio, los honores, la posición social en el mundo, el gusto o el deleite corporal. No se debe uno amar en razón de sí mismo, puesto que Él nos ha amado y dado su vida por nosotros con amor tan ardiente para nuestro provecho. También esto es profunda y verdadera humildad. ¿Se ha dado alguna vez tan gran humildad como ver a Dios rebajado a ser hombre? ¿Que la suma grandeza descienda tan abajo como lo está nuestra humanidad? Él es obediente hasta la afrentosa muerte de cruz, paciente con tal mansedumbre que no se le ha oído proferir protesta alguna. Eligió la pobreza voluntaria, el que era la suma y eterna riqueza, hasta el punto de que María no tuvo pañales para envolverlo, y al final, al morir desnudo en la cruz, no tuvo donde apoyar su cabeza. Este dulce y enamorado verbo fue saturado de sufrimientos y vestido de oprobios, deleitándose en las injurias, escarnios y villanías, sufriendo hambre y sed, el que sacia a todo hambriento con tanto fuego y deleite de amor. Él es el dulce Dios que no necesita de nosotros. En su trabajo por nuestra salvación no ha aflojado, sino que ha perseverado sin dejarlo, a pesar de nuestra ignorancia, ingratitud o clamor de los judíos que le gritaban que bajara de la cruz. No dejo cosa que favoreciese nuestra salvación. Esta es, pues, la doctrina y el camino que ha ofrecido. Todo lo contrario hacemos nosotras, miserables, llenas de defectos, no verdaderas esposas, sino adúlteras. Buscamos deleites, placeres, amor sensible, amor propio, del que nace la discordia y la desobediencia. La celda se ha convertido en enemiga. El trato con los seglares y con los que viven, aseglaradamente, se nos hace familiar. Queremos abundar y no escasear en bienes temporales, pareciéndonos que pasamos necesidad si no tenemos siempre en abundancia. Nos alejamos del amor al Creador, abandonamos a la madre oración. Muchas veces, al hacerla, caemos en el tedio, porque a quien no ama, cualquier pequeño sufrimiento le parece grande para soportarlo. Lo que es posible, parece imposible de realizar. Todo esto viene del amor propio, que procede de la soberbia, y ésta nace del amor propio, fundada en la mucha ingratitud, ignorancia y negligencia en las santas y buenas obras. No quiero, hijas queridísimas, que esto os ocurra a vosotras, sino que, como verdaderas esposas, sigáis las huellas del esposo, ya que de otro modo no podréis cumplir lo prometido, incluso con voto, es decir, la pobreza, obediencia y continencia. Bien sabéis que en la profesión disteis al eterno esposo la libertad como dote, pues la hicisteis con libertad de corazón. Son las tres columnas que sostienen la ciudad de nuestra alma e impiden que se arruine. Sin ellas, pronto se viene abajo. Debe, por tanto, ser la esposa, voluntariamente pobre por amor a Cristo crucificado, que le ha enseñado el camino. La pobreza es la riqueza y la gloria de las religiosas, y la gran vergüenza el que ellas tengan de qué regalar. ¿Sabéis cuánto mal nace aquí? Quien falla en esto fallará en lo demás, porque la que pone su afecto en poseer, y no se une a las demás hermanas, como vosotras debéis vivir, o sea, en común, y poseyendo tanto la superior como la inferior, y ésta, tanto como aquella, caerá en la falta de continencia espiritual o material. Cae en la desobediencia porque no obedece a la orden ni quiere ser corregida por el prelado. Traspasa lo que ha prometido. De ahí el trato con los que viven desordenadamente, sean seglares o religiosos, hombres o mujeres. Ese trato no tiene su base en Dios, sino que viene de algún obsequio, deleite o placer que en ellos se encuentre, y es tan grande ese amor y amistad cuando lo es el obsequio o el deleite. Por eso os digo que no poseáis, que no tengáis de qué dar, porque no teniendo, os veréis libres de todo género de familiaridad. Desaparecida la familiaridad, no hay materia para distraer al espíritu, ni para caer en la inmundicia corporal o espiritual, sino que se advertirá que se requiere el trato con Cristo crucificado y con sus dulcísimos servidores, amando a éstos por causa de Cristo y por amor a la virtud y no por el propio provecho. Así la religiosa consigue un deseo y hambre de virtud que parece no se puede saciar. Como ve que la madre y la fuente, la oración, trae la vida de la gracia y el tesoro de las virtudes, se aparta del trato con los hombres, huye y vuelve a la celda buscando a su esposo y abrazándose con él en el madero de la Santísima Cruz. Allí se bañan lágrimas y sudores y se embriaga con la sangre del Inmaculado Cordero sacrificado. Se alimenta de suspiros que exhala por causa de sus dulces y enardecidos deseos. Así es, pues, la verdadera y real esposa, la que sigue al esposo de veras, como Cristo bendito, por ningún sufrimiento, deja de trabajar por nuestra salvación. Así la esposa no debe dejar de hacerlo de continuo por el honor de Dios, por sufrimientos, trabajos, hambre o sed o cualquier otra necesidad. Responda y diga dulcemente a la propia molicia de su cuerpo. Hazte fuerte, alma mía, que lo que te falta aquí abajo te hace adelantar para la vida eterna. No deje las buenas obras junto con los santos deseos por tentación del demonio, fragilidad de la carne o perversos consejeros del demonio, que son peor que los judíos, pues muchas veces dicen, baja de la cruz de la penitencia y de la vida ordenada. No se debe abandonar el servicio al prójimo ni el buscar su salvación, bien por ingratitud, bien por ignorancia en no reconocerlo. No se debe abandonar, porque si así se hiciera, parecería que se buscaba su retribución y no la de Dios. Eso no se debe hacer, sino preferir la muerte. Carísimas hijas, soportad pacientemente unas los defectos de las otras, sufriendo por amor. Así estaréis unidas con el lazo de la caridad, lazo tan fuerte que ni el demonio ni criatura alguna logrará separarnos a unas de las otras, si vosotras no lo queréis. Sed obedientes hasta la muerte, a fin de ser verdaderas esposas y de que, cuando el Esposo os llame a la hora de la muerte, tengáis la lámpara llena y no vacía, como las vírgenes prudentes y no las necias. Vuestro corazón debe ser igual que una lámpara llena de aceite. Debe poseer la luz del conocimiento de vosotras mismas y de la bondad de Dios con vosotras, porque ese conocimiento es luz y fuego de caridad, alimentada y encendida con el aceite de la verdadera y profunda humildad. Una vez que la lámpara está abastecida, hay que tenerla en la mano con una santa y verdadera intención puesta en Dios, es decir, en la mano del santo temor, el cual ha de regular nuestro afecto y deseo. No hablo del temor servil, sino del santo temor, de modo que por ninguna razón quiera ofender a la suma y eterna bondad de Dios. Toda criatura racional posee esta lámpara, porque el corazón del hombre es una lámpara. Ella está bien si la mano del santo temor la mantiene derecha y provista, pero si se halla en mano del temor servil, se vuelca, porque sirve y ama con amor propio, en razón del propio deleite y no del amor a Dios. Así, se apaga la luz y se derrama el aceite, porque no ve la luz de la caridad y no tiene aceite de verdadera humildad. Ellas son aquellas vírgenes de las que dijo nuestro Salvador. No os conozco ni sé quién sois. Por eso quiero que seáis fuertes y prudentes. Sostened vuestro corazón y haced que esta lámpara esté derecha. Como la lámpara es estrecha por el pie y ancha de cabeza, así el corazón y el afecto deben ser estrechos al mundo y a todo deleite, vanidad, delicias, placer y alegría propia. Debe ser ancho de cabeza, o sea, que el corazón, el alma y el afecto descansen plenamente y estén en Cristo crucificado. Vestíos de sufrimientos y de oprobios por su causa, uníos y amáos mutuamente. Vos, señora abadesa, sed madre y pastor, de modo que, si es preciso, expongáis la vida por vuestras hijas. Apartadlas de la vida particular y del trato con el mundo, cosas que son la muerte de las almas y la destrucción de toda perfección. Esforzaos para que en vuestro trato seáis espejo de virtud, a fin de que ésta amoneste más que las palabras. Bañaos en la sangre de Cristo crucificado. Permaneced en el santo y dulce amor a Dios. Jesús dulce, Jesús amor.